Apaga el mundo, a tu alrededor, apaga el ruido de mi corazón Apaga la voz, en tu interior, apaga el ruido de mi corazón Apaga el mundo, apaga el ruido de mi corazón 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 Olvida el monstruo en el vestido Olvida las sombras del corredor Olvida el oro que te asustó Y apaga el otro Y deja que se poste en la cara Como una canción de cura Te canta y te sosura Vamos al otro brazo Que me consuelo Como una canción de cura Te canta y te sosura Descansa en mi vida 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 Gracias.